Actualizamos nuestros datos de perfil. Entramos en CNK con nuestro perfil y desplegamos el botón Herramientas para seleccionar la opción Utilidades del menú desplegable. Se desplegará a su vez otro menú donde encontraremos Mis datos. Seleccionamos esta opción. A partir de este momento podremos comprobar nuestro correo electrónico, nuestro teléfono habitual de casa y el teléfono móvil. Para ello debemos volver a escribir nuestra contraseña y validarla. Es muy importante comprobar que el correo electrónico es el que usamos habitualmente y que también el teléfono al que vamos a recibir las notificaciones o mensajes del sistema es el que tenemos activo también normalmente. Muchas gracias.